Y volví a vivir Cuando te fui olvidando Nada fácil fue aceptar que ya tú me estabas amando Y volví a vivir, volví a sentirme libre Pobre mi corazón, por ti tanto sufrió Por tu amor ya imposible Mi vida fue un desierto, estuvo desolada Tú eras toda mi vida y al marcharte tú ya no quedaba nada Y volví a vivir Y di gracias a Dios Del que ya me olvidaba porque solo pensaba En tu maldito amor Y volví a vivir Cuando te fui olvidando Nada fácil fue aceptar que ya tú me estabas amando Y volví a vivir, volví a sentirme libre Pobre mi corazón, por ti tanto sufrió Por tu amor ya imposible Mi vida fue un desierto, estuvo desolada Tú eras toda mi vida y al marcharte tú ya no quedaba nada Y volví a vivir Y di gracias a Dios Del que ya me olvidaba porque solo pensaba En tu maldito amor Del que ya me olvidaba porque solo pensaba En tu bendito amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!